La técnica de la burbuja rosa. Esta meditación es tan sencilla como maravillosamente eficaz. Haga lo siguiente. Siéntese o échese cómodamente. Cierre los ojos y respire lenta, profundamente y con naturalidad. Vaya relajándose cada vez más profundamente. Imagine algo que le gustaría que se manifestase. Imagine que ya ha ocurrido y dibújelo en su mente con tanta claridad como pueda. Luego, con el ojo de su mente rodee su fantasía con una burbuja de color rosa. Y ponga su objetivo dentro de la burbuja. El color rosa es el que se asocia al corazón. Y si las vibraciones de este color rodean cualquier cosa que visualice, le aportará solo aquello que se halle en perfecta armonía con su ser. El tercer paso es desprenderse de la burbuja e imaginársela flotando en el universo. Sin dejar de contener el objetivo visualizado. Esto significa que se libera emocionalmente de él para que sea libre y flote en el universo, atrayendo y concentrando energía para lograr su manifestación. No necesita hacer nada más. Meditaciones curativas para curarnos solos. Siéntese o échese, respire y relájese profundamente. Empiece por los dedos de los pies y vaya subiendo y fijando su atención en cada parte de su cuerpo, ordenándole que se relaje y se libere de toda tensión. Sienta cómo se disuelven todas las tensiones y cómo se alejan de usted. Si lo desea, haga la meditación específica para abrir los centros de energía y hacer que ésta fluya realmente. Imagine ahora que una dorada luz de energía curativa rodea su cuerpo y siéntala. Note su contacto. Gócela. Si hay alguna parte concreta de su cuerpo que haya pasado por una enfermedad o dolor, pregúntele a esa parte de su cuerpo si tiene algún mensaje para usted. Pregúntele si hay algo que deba comprender o hacer, ya sea en aquel mismo momento o en su vida en general. Si obtiene una respuesta, haga todo lo que pueda por sorprenderla y seguirla. Si no la obtiene, continúe con el proceso de meditación. Luego, envíe una energía especialmente afectuosa y curativa a cualquier parte de usted que la necesite y véala o siéntala curada. Puede hacer que le ayuden en la curación su guía, su maestro o su curandero evocando su presencia. Vea el problema diluyéndose y liberando energía o manifestando su solución del modo que crea mejor. Luego, véase en un estado perfecto, radiante de salud. Véase a sí mismo en distintas situaciones encontrándose perfectamente activo y saludable. Véase con una hermosura divina y radiante. Afirmaciones que puede hacer Estoy rebosante de salud y de energía. Amo y acepto mi cuerpo totalmente. Soy bueno para con mi cuerpo y mi cuerpo es bueno conmigo. Soy enérgico y lleno de vitalidad. Mi cuerpo está equilibrado en perfecta armonía con el universo. Doy gracias por mi creciente vitalidad, belleza y salud. Soy una radiante expresión de Dios. Mi mente y mi cuerpo expresan la divina perfección. A partir de ahora, siempre que haga esta meditación, no se imagine más que en estado de perfecta salud, bañado por una luz curativa que le rodea. No transmita al problema más poder o energía, salvo que sienta que hay algo más que necesita comprender. Para curar a los demás, esta meditación hay que hacerla a solas, no en presencia de la otra persona a quien se debe curar. Puede optar entre decirle o no decirle a la persona en cuestión que está haciendo meditaciones curativas para ella, en función de cómo vaya a aceptar esa idea de acuerdo a su personalidad. He aquí lo que debe hacerse. Relájese profundamente y haga cualquier tipo de preparativos para entrar en un estado mental sereno y profundo. Piense en sí mismo como en un despejado canal por el que discurre la energía curativa del universo. Esa energía no procede personalmente de usted, sino de una fuente más elevada y usted es el medio para enfocarla y dirigirla. Luego, piense o imagine a la persona en cuestión tan claramente como pueda. Pregúntele si hay algo en especial que quisiera que hiciese por ella en su meditación. Si es así, hágalo lo mejor que pueda si le parece adecuado. Si siente el impulso de curar una parte específica de su cuerpo o un problema concreto, hágalo. Vea todos los problemas diluyéndose. Que todo se cura perfectamente. Luego, imagine a esa persona bañada en una dorada luz curativa con un aspecto radiante de salud y de felicidad. Háblele directamente con el pensamiento. Recuérdele que es en realidad un ser perfecto y divino y que ninguna enfermedad o padecimiento deben tener ningún poder sobre ella. Dígale que usted le ayuda para que sea totalmente feliz y saludable y que seguirá transmitiéndole su energía y afectuoso apoyo. Cuando crea haber terminado, abra los ojos y vuelva al mundo exterior sintiéndose despejado, reconfortado, saludable y revitalizado. A partir de ahora, vea siempre a esa persona en sus meditaciones en perfecto estado de salud. No transmita a la enfermedad más poder o energía mental. Limítese a ver a esa persona completamente curada. La curación en grupo. Cuando se hacen en grupos, las curaciones son muy eficaces. Si la persona que ha de curarse se encuentra presente, por ejemplo en una habitación, háganla echarse en el centro o sentarse en una silla, como esté más cómoda, y siéntense todos los demás formando un círculo a su alrededor. Todos deben cerrar los ojos, guardar silencio y relajarse profundamente. Y luego, empezar a imaginar que transmiten energía curativa a la persona que está en el centro. Recuerde que es la energía curativa del universo lo que fluye a través de los presentes. Vean a esa persona rodeada de luz dorada, sintiéndose bien y en perfecto estado de salud. Si lo desean, pueden levantar todas las manos, con las palmas mirando hacia la persona que está en el centro, y sentir como a través de las manos de todos los presentes fluye la energía hacia ella. Tiene un especial poder que todos cantan OM durante unos minutos mientras se hace la cura, porque se añade la vibración curativa del sonido a todo el proceso. Cantar OM consiste en entonar esta sílaba con gran resonancia y solemnidad, desgranándola así, OM, tan sostenidamente como puedan y repitiéndola una y otra vez. Si la persona no está presente en la habitación, informe a todos de cuál es su nombre y de la ciudad donde se encuentra, y luego procedan como si estuviese allí. El poder de la energía curativa no se ve afectado en absoluto por la distancia. He visto tantas curaciones milagrosas realizadas por grupos desde otras ciudades como en presencia de la persona enferma. Meditación curativa para el dolor Veamos una técnica de meditación que puede hacer una persona que tenga dolor de cabeza o cualquier otro dolor. Hágala que se eche, cierre de los ojos y relájese profundamente. Téngala concentrada en su propia respiración durante un rato, respirando lenta, profundamente y con naturalidad. Haga que cuente lentamente de 10 a 1, sintiéndose sumida en un estado cada vez más profundo y relajado, conforme va contando. Cuando se encuentre profundamente relajada, dígale que imagine o que piense en un color brillante, un color que le guste, el primero que acuda a su mente. Dígale que se lo imagine como una esfera de luz brillante, de unos 15 centímetros de diámetro. Luego, dígale que imagine la esfera haciéndose cada vez más grande, hasta llenar totalmente su propio campo visual en el pensamiento. Una vez hecho esto, dígale que imagine la esfera contrayéndose, haciéndose cada vez más pequeña, hasta volver a su tamaño original. Después, que la imagine haciéndose aún más pequeña, hasta no tener más que un par de centímetros, para seguir contrayéndose y desaparecer completamente. Remítase entonces al ejercicio de visualización y haga que la persona imagine que el dolor es el color. Eso es todo. Invocación Invocación Invocar significa llamar o llamar a. La invocación utilizada en la meditación es una técnica con la que puede hacer que cualquier tipo de energía llegue hasta usted. Cierre los ojos y relájese profundamente. Haga algún tipo de meditación introductoria como la del asentamiento o la del flujo de energía, la de abrir los centros energéticos o simplemente la de dirigirse a su santuario relajándose y respirando profundamente durante un rato. Cuando se siente relajado y lleno de energía, dígase a sí mismo en silencio, pero con firmeza y claridad. Invoco al amor. Sienta llegar a usted la energía del amor o emergiendo de algún lugar de su interior, llenándole e irradiándose desde usted. Permanezca unos minutos experimentando esta sensación plenamente. Luego, si lo desea, diríjala hacia cualquier objetivo concreto por medio de la visualización y la afirmación. Puede utilizar el poder de la invocación para atraer hacia sí cualquier cualidad o energía que quiera o necesite. Fortaleza, cariño, sabiduría, claridad, serenidad, inteligencia, compasión, creatividad, suavidad, poder curativo. Dígase a sí mismo con toda firmeza y claridad que esa cualidad o energía fluye hacia usted. Otro medio maravilloso de utilizar el poder de la invocación es llamar al espíritu o esencia de una persona concreta que tenga las cualidades que usted desea. Si invoca a maestros como Buda o Cristo, está invocando las cualidades universales que estas personas simbolizan y que se encuentran también en nuestro interior. Así por ejemplo, si llama a Cristo para que influya en usted y a través de usted, convoca también de forma muy poderosa su propia capacidad de amor, compasión, dotes curativos y capacidad de perdonar. Si hay algún maestro, héroe o consejero con quien se sienta especialmente identificado, llámelo por medio de la invocación siempre que sienta la necesidad de que sus cualidades se manifiesten en usted. Este tipo de meditación funciona estupendamente cuando se trata de fomentar alguna habilidad o talento concretos que quiera cultivar. Así por ejemplo, si estudia música o pintura, llame a cualquiera de los grandes maestros que más admire en sus campos respectivos. Imagínelo alentándole y ayudándole y sienta su energía y genios creativos fluir por usted. No es necesario imaginarlo con los problemas y debilidades que pudiese tener, invóquelo solamente en su aspecto más elevado. Por medio de esta meditación se pueden obtener resultados asombrosos. Maneras de usar las afirmaciones Hay muchas maneras de utilizar las afirmaciones poderosas y eficazmente al objetivo de dotarse de una perspectiva más creativa y positiva y ayudarle a lograr objetivos concretos. Recuerde que es importante estar relajado al hacer las afirmaciones, pero no se aficione demasiado a perseguir resultados. Tenga presente que usted es todo lo que necesita. Lo que venga además es miel sobre hojuelas. Durante las meditaciones 1. Exprese sus afirmaciones en silencio, mientras medita o se relaja profundamente, preferentemente antes de disponerse a dormir o nada más despertándose. Afirmaciones orales 1. Expréselas en silencio o en voz alta siempre que piensen ellas a lo largo del día y especialmente mientras conduce, realiza las labores caseras u otros trabajos rutinarios. 2. Dígaselas en voz alta cuando se mire al espejo Esto va muy bien para las afirmaciones que tratan de mejorar la propia estimación y el amor a sí mismo. Mírese fijamente a los ojos y afirme su belleza, su valía y sus méritos para ser amado. Si se siente incómodo al hacerlo, aguante hasta que consiga derribar esas barreras que provocan su incomodidad y sea capaz de mirarse y amarse. Es posible que al hacerlo experimente una especial emoción que termina por disiparse. 3. Grave sus afirmaciones y póngala mientras hace el trabajo de casa, mientras conduce, etc. 4. Utilice su propio nombre y trate de expresarse en primera, segunda y terceras personas. Por ejemplo, yo, Chakti, estoy siempre profundamente relajada y centrada. Chakti, siempre estás profundamente relajada y centrada. Chakti, estás siempre relajada y centrada. También puede grabar un pequeño texto de unos tres o cuatro párrafos, describiendo una visualización ideal de sí mismo o de una situación determinada. Esto puede hacerlo a sí mismo en primera, segunda y tercera persona. Afirmaciones escritas Número 1. Elija una afirmación concreta y escríbala de 10 a 20 veces seguidas, pensando realmente en cada una de las palabras que escribe. Puede modificar la afirmación conforme la transcribe si piensa en otra manera para expresarla mejor. Es una de las técnicas más poderosas que he podido experimentar y facilísima de aplicar. Número 2. Escriba o mecanografíe afirmaciones y péguelas en distintos lugares de la casa o en el trabajo como recordatorios. Puede pegarlas en el frigorífico, en el teléfono, en el espejo, sobre la mesa de despacho, en la cabecera de la cama o sobre la mesa del comedor. Afirmaciones en compañía Número 1. Si tiene un amigo que quiera también practicar con las afirmaciones, pueden hacerlas juntos muy eficazmente. Siéntense uno frente al otro, mírense a los ojos y váyanse turnando diciéndose afirmaciones uno a otro y aceptándolas. Por ejemplo, David Linda, eres hermosa, cariñosa y creativa. Linda Sí, ya lo sé. Repitan esto 10 o 15 veces del mismo modo y luego cambien los papeles, de manera que sea Linda quien afirme a David y este acepte la afirmación. Luego, háganlo en primera persona. Por ejemplo, David Yo, David, soy guapo, cariñoso y creativo. Linda Sí, desde luego que lo eres. Repitanlo varias veces. Asegúrese de que hace las afirmaciones sinceramente y dándoles todo su sentido, aunque al principio le parezca un poco tonto. Es una maravillosa oportunidad para dejar que fluya nuestro amor y apoyo a otra persona y para ayudarla realmente a cambiar los conceptos negativos que tenga sobre sí mismo por otros positivos. Es prácticamente seguro que después de hacer esto juntos experimentarán la sensación de una profunda relación amorosa entre ustedes. Número 2 No la utilice cuando se sienta alterado o pesimista, pues eso equivaldría a reprimirse. Utilícela en momentos constructivos para ayudarse a cambiar las estructuras de su discurso negativo interno y los conceptos subyacentes. Afirmar cantando Número 1 Propóngase aprender canciones que afirmen la realidad que usted quisiera crear para sí. Escúchelas y cántelas a menudo. Una gran parte de nuestra actual conciencia se ha formado a través de la música popular. Crea una realidad que hace que nos sintamos tan independientes como indefensos respecto de nuestro amante, porque sin él nos moriríamos. Nos preguntaríamos si valdría la pena seguir viviendo si no podemos tener a cierta persona, y así sucesivamente. Número 2 Componga sus propias canciones utilizando las afirmaciones que quiere que se manifiesten. Mis afirmaciones Para aceptarnos tal como somos Me acepto completamente aquí y ahora. Me quiero totalmente tal como soy y cada vez soy mejor. Acepto todos mis sentimientos como parte de mí mismo. Sienta lo que sienta, soy hermosa y digna de ser amada. Estoy dispuesta a experimentar todos mis sentimientos. Es bueno que exprese mis sentimientos. Me autorizo a expresar mis sentimientos. Cuando expreso mis sentimientos, me amo. Para sentirse bien Me parece muy bien disfrutar y divertirme, y lo hago. Me gusta hacer cosas que hagan que me sienta bien. Siempre estoy profundamente relajada y centrada. Siento en este momento una gran serenidad y paz interiores. Me siento feliz por haber nacido y me gusta vivir. Para las relaciones Me amo y atraigo con naturalidad relaciones amorosas hacia mi vida. Soy fuerte y cariñosa en mis relaciones. Merezco el amor y el placer sexual. Me siento dispuesta a aceptar una vida feliz y plena de relación. Me siento dispuesta a cultivar mis relaciones. Cuanto más me amo, más amo a X. Amo a X y X me ama. Todas las dificultades entre X y yo se están resolviendo. Tenemos una relación maravillosa. El amor divino penetra en mí en este momento para crear una perfecta relación con X. Consigo atraer ahora el tipo de relación que quiero. Soy ahora divinamente irresistible para mi perfecto compañero. Para abrirse a la creatividad Soy ahora un canal abierto para la energía creativa. La inspiración y las ideas creativas acuden a mí a diario. Soy el creador de la vida. Ahora estoy creando mi vida tal como la quiero. Afirmaciones para la guía y el amor divino El amor divino hace su obra perfecta en este momento y en esta situación para mayor bien de todos. El amor y la luz divinos se manifiestan ahora a través de mí. El amor divino va delante de mí y prepara el camino. Ahora Dios me enseña el camino. Mi sabiduría interior me está guiando. Estoy siendo conducido hacia la perfecta solución de este problema. La luz que hay en mi interior está obrando milagros en mi cuerpo, en mi mente y en mis negocios aquí y ahora. La luz que hay en mi interior está obrando milagros en mi vida. Editado por Albert Lennon Locución por Timar Kilsey Editado por Timar Kilsey Editado por Timar Kilsey Editado por Timar Kilsey Editado por Timar Kilsey Gracias por ver el video.